Venezuela, 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 bandera venezolana. Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay Venezuela, Venezuela, tierra grande, Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón, inmenso tu pabellón, suelo revolucionario, suelo revolucionario, combatiente y vencedor. Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay Venezuela, somos pueblo de igualdad, somos pueblo de igualdad, respeto y soberanía, respeto y soberanía, el futuro verdadero, el futuro verdadero con que soñamos un día. Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay Venezuela, una juventud de lucha, una juventud de lucha, de cambio y renovación, de cambio y renovación, hasta la victoria siempre, por Venezuela y nuestra revolución. Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay Venezuela, viva Venezuela unida, viva Venezuela unida, tierra de paz y de amor, tierra de paz y de amor, para luchar y vencer, para luchar y vencer, nos hace fuerte la unión. Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay Venezuela, somos el cambio y el futuro, somos el cambio y el futuro, y somos la democracia, y somos la democracia, fuerza revolucionaria, fuerza revolucionaria, el corazón de la patria. Venezuela, 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 bandera venezolana.